Un gusto saludarles en Fútbol Picante. Es oficial la contratación de Sergio Canales a Rayados de Monterrey. Y cualquiera que haya visto al Betis en las últimas campañas sabrá que Nabil Fekir y Canales eran la dupla más importante de este equipo. Eran los jugadores que hacían que las cosas ocurrieran en el medio campo. Eran los generadores de fútbol y los principales socios de Borja Iglesias, el goleador del conjunto del Betis. Es oficial, lo dio a conocer hoy muy temprano en Rayados de Monterrey. En una emotiva rueda de prensa se despidió oficialmente del club más importante en su carrera. Llega a los 32 años de edad el español Sergio Canales a Monterrey. Será nuestro primer tema de discusión con Jorge Pietrasanta. Jorge. Hola Ciro, ¿cómo estás? Rafa, Dionisio Estrada. Muy bien, Ciro. Igual el saludo para Rafa, para Pietra y por supuesto la bienvenida ya a Sergio Canales. Así es, finalmente se concretó. Rafa, ¿cómo andas? Bien. Un poco sorprendido. Pero ya se venía manejando, ¿no? Sí, pero por el momento de Canales me parecía muy difícil que accediera. Y pensaba yo que Monterrey, a pesar de su interés, podía estar lejos. Porque estamos hablando de, yo diría que el estelar de Betis. Sí, tienes razón. Pero el equipo más importante en su historia, Real Madrid. Su paso, digo, ahora sí que sin pena ni gloria. Porque llegó del Racing de Santander, luego estuvo Valencia, luego Real Sociedad. Pero en el Betis creo que se tapó. Claro, por supuesto. Es que quedaron atrás las lesiones. Y entonces, yo lo veía, francamente lo veía lejos. Pues él debe ser muy consciente de su edad, pero es un jugador contemplado en selección. Pero sobre todo por las cifras que maneja también Ciro, ¿no? Bueno, yo no las escucho eso. Si es 15, 20 millones... Es que, no, pues yo, mira, yo te leí antes de entrar al aire lo que dice el diario AS, por ejemplo, ¿no? Dicen que desde México se señala que el pago es inferior a los 10 millones, pero... No fue al aire, perdón. En el Betis... A lo mejor lo soñaste. En el Betis se dice que la operación está cercana a los 20. Quiero pensar con los variables, el sueldo del jugador, no sé. Entonces, vaya, no es una cifra del todo clara, pero yo sí creo que Monterrey pagó mucho dinero para convencerlo a los 32 años de edad para venir acá. Sí creo que habrá pagado, inclusive hasta más del valor de mercado. Yo también lo creo porque sí es cierto, se lo acaban de decir ustedes dos. El estelar del Betis de los últimos años dejó atrás las lesiones. Realmente desde el 2020 ya no han aparecido las lesiones en él, tuvo sí varias de rodilla, pero la realidad es que la mejor época la vino a encontrar en estos años, ¿no? Con el Betis, el título reciente que han ganado en la Copa del Rey. Me parece que de manera injusta podrían haber sido que no lo llevaron a la Copa del Mundo anterior, pero acaba de ser campeón de la Nations League con la selección española de Luis de la Fuente. Entonces, estamos hablando de un crack, de un estelar vigente del fútbol de España. Una de las figuras de la Liga Española. Pues sí, sin duda. En todo este periodo con el Betis, a lo mejor aprovechando la salida de Joaquín. O sea, Joaquín ha sido el histórico del Betis. Sí, claro. Ya a los más de 40 años. Se fue y luego volvió, etcétera, etcétera. Y bueno, ya todo el mundo veía muy cercano el retiro, pero el jugador, o sea, el jugador del momento, perfectamente decías, junto con este… Fakir, Fakir. Fakir. Los generadores de ese fútbol, ¿no? Sí. Yo sí creo que tuvo que ir acompañados de un contrato muy, muy atractivo. Y si vemos, no por hacer comparaciones, pero tenemos conocimiento de lo que pagó el Betis, por ejemplo, por Lainez. Sí, 16, 17 millones. Sí. Para pensar en una operación de salida de canales. Sí, vaya, Lainez llegó mucho más joven. Sí, claro. Y en su momento fue el tercer fichaje más caro en la historia del Betis. Sí, sí, sí. Y bueno, ya. Ahora. Para que abundamos en el campo. Pero sí te marca los parámetros de dónde debe de andar. Pues la contracción de los jugadores del Betis, porque cualquier idea, no, pues en el Betis ganaba X cualquier… No, este tenía que haber sido un jugador muy bien pagado. ¿Le hacía falta a Monterrey, Dionisio? Yo puedo entender que un jugador de esta calidad viene bien siempre. Sí. Pero en realidad era una necesidad para Monterrey. Pues necesidad no, porque ya demostró este equipo que prácticamente con el mismo equipo puede ser líder. Y ha llegado a finales, ¿no? Entonces, no. Pero la verdad es que sí lo va a venir a potenciar. El talento, la capacidad que él tiene. Es un jugador primero líder en el campo. Segundo, tiene una visión realmente sensacional. Te mete cada paso entre líneas, te da cada servicio de frente, igual, ¿no?, de llamar la atención. Lo que yo sí quiero establecer es, mucha gente dirá, es que tiene 32 años. Sí, pero no es un jugador que venga a retirarse. Todavía es un jugador que las dos últimas temporadas bien se ha establecido. Esto fue parte importantísima para que el Betis alcanzara los lugares, tanto en la liga como la obtención de la Copa del Rey. Y copas europeas, meterse a copas europeas. Y también meterse a copas europeas. Entonces, no es que de pronto, no, Monterrey quizás pagó una envianada por un jugador que ya va de salida. Tan de salida, no. Tan es así que firmó tres años. Pero seguramente pagó por encima del valor de mercado. Eso sí. Eso sí puede ser, bueno, si son estos números los que dice, sí, sí. Pero vamos a lo futbolístico concretamente y los números ahí lo dicen muy claro lo que va a hacer Sergio Canales en el equipo de Monterrey, nada más con la adaptación. Pero es el jugador que más oportunidades creadas generó en el Betis y de los más altos de la liga. En dos años, en dos temporadas. Estamos hablando exactamente de que es un jugador que le va a generar, bueno, con estos números y como lo hemos visto, tú narras también seguido la liga, la vemos muy seguido la liga, le va a generar mucho a Monterrey como le generó al Betis. Por eso abrí con ese comentario. Él y Fekir son los más importantes de un equipo que está en el segundo pelotón de los equipos españoles. Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Y enseguida, Real Sociedad, Betis, los que están buscando ese cuarto boleto Champions y viene su estrella. Sí, pero para poder situar en ese nivel con el reconocimiento unánime, es bastante complicado en un equipo que no está plagado de grandísimas figuras. O sea, un jugador con ese talento incrustado en otro equipo. Vamos a suponer el momento de él, que ya no se iba a dar un regreso al Real Madrid, pero el momento de Canales en un equipo como el Real Madrid todavía llegaba a proyectarse más. Sí. Quiero analizarlo también desde la perspectiva de Rayados. ¿A qué lo obliga? Porque eso también es interesante. Ya lo hablaba hoy más temprano con Dionisio. Vamos a escuchar antes a Canales sus palabras hoy. Ya más o menos visualizábamos cuando estaba dando todo esto. Le dije, güey, en tu despedida espero no llorar. Y la verdad que estoy emocionado porque es una persona que quiero mucho, que le tengo un cariño especial. Y obviamente tengo un sentimiento encontrado ahí porque se me va un amigo, como tú dices. Pero bueno, por el otro lado, él vive su profesión de una manera increíble. Pocos la llevan como él. Y que un poquito pueda aprender mi país de él ya va a ser suficiente. Y que ojalá que más jugadores como él puedan ir al fútbol mexicano y se puedan contagiar de eso. El adiós, antes de tener la oferta, ya más o menos tenía decidido que creía que mi ciclo había terminado. He intentado ser honesto, sincero. Creo que el Benicio se lo merece. Creía que mi etapa aquí había terminado. Ha sido un año, como he dicho, duro. Por circunstancias, por muchas cosas alrededor que en cierto modo probablemente son cosas normales. Pero que me han ido afectando y me ha costado mucho el llevar en momentos el día a día. Sin más, simplemente yo creo que es día para agradecimiento sobre todo al club, a todo el mundo. Han sacado la mejor versión de mí y estoy seguro de que allá donde voy voy a seguir sacando la mejor versión. No, ha sido una decisión madurada. La temporada en sí, personalmente, ha sido muy complicada. Individualmente me he sentido bien y he tenido confianza. O sea, no tiene nada que ver con lo deportivo, para nada. Pero bueno, considero que era el momento para echarme un lado. La encuesta Canales es el mejor fichaje de la Liga MX en los últimos 10 años. Pues Gignac llegó en 2015 y ya sabemos la historia. También en estos 10 años han llegado los Vincent Jansen, los Jeremy Menés, los Florian Tobán, que no han funcionado. ¿Quiénes son esos, perdón? Pues efectivamente quedaron en el olvido porque no aportaron argumentos futbolísticos. ¿Es el mejor fichaje de los últimos 10 años, Dionisio? Él y Gignac son los dos mejores. Sí, sí, sí. Sí, vamos a ver cómo rinde, ¿no? Porque Gignac quizá no llegó con tanto conocimiento de la gente en México como puede ser de Canales porque se sigue más la Liga de España que lo que se puede seguir la de Francia, ¿no? Porque Gignac venía del Olimpí de Marsella, pero era uno de los mejores 30 jugadores del mundo en ese momento de Gignac. Y de hecho, todavía estando aquí, él jugó la Eurocopa y se quedó a una pelota estrellada en la base del poste. Y de ser campeón de Europa. Pero sí, yo creo que sí. ¿Qué año vino acá Ronaldinho? Ronaldinho, pues un poquito antes. Sí, también yo creo que en esos 10 años. Porque de impactar una llegada, lo que pasa es que Ronaldinho había sido el mejor jugador del mundo en un momento. Sí. Entonces, me parece... Como figura mediática, por supuesto, si se entra... Me parece que sí. No, y entra en el talento también. En la disputa Ronaldinho, Ronaldinho. Ahora, entre Gignac y él, aquí la diferencia con Gignac puede ser que uno es goleador. Que la etiqueta de goleador tiene... Esa más. Sobresale mucho más siempre, ¿no? Ahora, lo de Ronaldinho... 2014 llegó Ronaldinho. No, pues no lo puedes dejar afuera. Exacto. Ronaldinho está por encima de ellos dos. Yo creo que es la más impactante la de Ronaldinho. Sí, por nombre. Y además de currículum, también por el talento que tiene Ronaldinho. Ahora, que por lo que Ronaldinho hizo de su vida, no nos quiso regalar mucho más tiempo de ese talento, es otra cosa. Porque era muy previsible. El antecedente de Ronaldinho te despertaba sospechas, al menos. Claro. Señor, sus antecedentes quizás sobre algo más firme. Pero no hablo del tema de su llegada a Querétaro. No, sí. Estando en el mismo Barcelona, ¿no? Si él hubiera sido disciplinado y lo que tú quieras, hubiéramos vivido más su talento. Como había sido el año y medio, dos años anteriores a su llegada a Querétaro. Sí. Pues lleno de altibajos y nada de nada, ¿no? Y Canales llega después de un par de años que han sido los mejores de su carrera. Ahora, me decía más temprano, Dionisio, la presión ahora va para el Tan Ortiz. Está obligado a ser campeón. En América también. O sea, nada que no esté acostumbrado. ¿No bastaron tres temporadas como semifinalista de manera consecutiva para que se mantuviera en el América? ¿A qué se fue Buse, por ejemplo? De nada le sirvió un liderato. O sea, al final de cuentas… A lo que voy es que es lo mismo, Dionisio. Sí, pero a mí me da la impresión que Monterrey ya está en la tesitura de decir no podemos permitir reforzarnos, traer gente, jugadores con talento y más del talento de Canales y no ser campeones. O sea, yo creo que hoy sí con la… A ver, no es la misma presión la que tenía el Tan Ortiz antes de Canales, que la que tiene ahora con Canales. Es más, todavía. Claro. Sí, pero seguramente tenía mayor todavía en América. Las formas van a ser importantes. Porque es América, entiendo esa parte. La exigencia en América es mayor. Ahora, naturalmente que tiene que estar dentro del objetivo del Tano conseguir el título. Pero para una afición como la de Monterrey, con los antecedentes de Monterrey, el fútbol que despliegue también va a ser fundamental. Y siendo Tigres el último campeón. Y si este encaja en el engranaje, este va a ser ofensivamente, yo creo que va a ser que Monterrey funcione mejor. Rafa, y estuvieron varios años buscando a algún jugador del nivel de este Iñac. Y luego Tigres, además, empezando mal el torneo pasado y cambiando tres veces de técnico, termina siendo campeón. Y luego gana la Supercopa, ¿no? O sea, se queda con ese título también. La exigencia con todo esto y con la llegada de Canales sí es mayor para Rayados. Y por eso el cierre de la contratación de Canales. Es decir, tenemos que dar un golpe de autoridad. Tenemos que hacer que hoy se hable de la contratación de Canales, que la gente no tenga tan presente el título de Tigres y con Canales ser campeón. Para entonces opacar lo que hizo el rival de la ciudad cuatro o cinco meses atrás. Yo todo lo que digo es que la exigencia que tiene el Tano es la misma que tenía en el América. Bueno, ¿y cómo le fue? No, no, no. Pero una cosa es la exigencia y otra cosa la presión y la tensión. La exigencia, el objetivo, lo que le van a pedir. Pero la presión y la tensión en el América al final le terminó pasando factura. Porque por eso termina quedando eliminado en las liguillas como termina quedando eliminado. Completa la frase, el mejor plantel de la Liga MX lo tiene Monterrey. 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 Lo tiene Monterrey. Monterrey. Por encima de América. Ayer me hablaban maravillas del América. No, no, pero es que Monterrey ya lo era. Bueno, para ti. No, no, no. Algunos decían. Ahora, como una contracción bomba, no metiéndome en un comparativo, son jugadores totalmente diferentes. Quiñones es una contracción bomba. Por supuesto. Duda. Bueno, además con la Liga. Vamos a potenciar al América ofensivamente muchísimo. Vamos a ver la postura del técnico, que va a ser clave para lo de América. Y la respuesta del jugador. Con la deficiencia que puede tener en su aparato defensivo América. Ahora, para el Tano, de acuerdo a cómo es la afición de Monterrey, de los rayados principalmente, el hecho de lograr que juegue un fútbol más agresivo, como más ofensivo de lo que fue el perfil de los… Y podríamos enumerar a varios, desde Alonso, el caso del Vasco, el mismo Buse. Y hasta Mohamed, ¿sabes qué? Estaban en una idea, en un sistema futbolístico muy similar. O sea, no hubo grandes cambios. Eso puede llenar, con toda seguridad, si logra hacerlo el Tano, que esa es la idea de él, y ahora con Canales creo que puede. Claro que va a potenciar eso. No le falta nada. Claro que lo va a hacer. Por ese lado, la gente va a estar encantada. ¿Qué dijo el otro día el Tano Ortiz? El equipo se echa para atrás, ¿no? Y él prometió jugar a la ofensiva. Entonces, este jugador sí es clave para eso. Y si se echa para atrás, ¿por qué? Es por lo que dice Rafa. Técnicos de estilos muy parecidos, que les gusta priorizar primero el cero y después su equipo equilibrado, y quizá por cuestión de costumbre, de hábito. Pues eso dio a entender el Tano. No le falta nada a Monterrey. Nada. No le falta nada. Bueno, a ver, ¿tú a quién le pones la fichita para ser campeón de América, o Monterrey, de una vez? No, pues, mira, yo creo que Monterrey. Yo también creo que Monterrey. De ellos, de los dos. No le falta nada. Mira, ayer hablábamos muy bien de América, de medio campo hacia adelante. Lo que yo les decía ayer, no se acuerden, que ese músculo que veo adelante... Sí, le falta atrás. No lo veo atrás. Y ahí sí creo que Monterrey está mejor articulado, ¿no? A todo esto tuvieron que dar de baja a Celso Ortiz. Lo dieron a conocer en un comunicado. Fue el sacrificado por el fichaje de Sergio Canales. Tenían que liberar una plaza de no formado en México para poderlo registrar. Tuvo 264 partidos. No fue cualquier cosa lo de Celso Ortiz. Y se hablaba de Funes Mori, ¿eh? Sí. No fue Celso. Cinco títulos con el equipo, una liga Celso Ortiz. Así lo despidieron de rayados. Llér reversZ. F hangs. Libert subidas. No fue el Trust inmediato. Bien, sí. agua celana. Se Algétique ideale.